Estamos con Antonio Olivares en las puertas de tribunales justamente un día para reclamar justicia fundamentalmente y algo que tiene que ver también con las salidas transitorias que se le otorgaron a Palma, justamente el asesino de su hija. Sí, en realidad no han sido transitorias, menos mal que no han sido transitorias todavía, ¿no? Esperemos que no las tenga nunca porque la ley prevé, la reclusión perpetua prevé que no tienen ningún beneficio, ningún reo. Ha sido una, dice la jueza, me ha explicado que ha sido una salida extraordinaria, le llaman, que no sé cuál es la... son distintas palabras pero es lo mismo, ha salido a la casa de él y de fiesta, porque estaba de fiesta. Según le han mentido, porque se ve que no colloran bien, no piden, le han mentido que los padres estaban muy mal, que estaban inmóviles, que no podían caminar, entonces, por eso en la montaña venía Mahoma, no Mahoma en la montaña, al revés. O sea que venía él a ver a los padres y no que los padres lo vieran a él. Me ha jurado, he estado yo con ella, entrevista, me ha jurado que no va a pasar nunca más, que va a tratar ahora, o sea, va a mirar, que pasa que dice que tiene 1800 expedientes, que no había visto la veracidad del caso, que ha sido un caso... Un caso pero resonante, ¿cómo no va a tener en cuenta? Ella parece que no lo ha visto nunca, no sabía, me dice que ella viene del campo también y bueno, no sé, que hace un año que es nueva, hace un año que está... Y bueno, como que yo le he creído la mitad, o sea, la mitad ha sido porque me lo ha dicho de corazón y la otra mitad porque también está entre las paredes, digamos, está mal. ¿Esta ha sido la primera y única salida que ha tenido o ya venida que ha tenido antes? Mire, por el conocimiento de ella, de la jueza, dice que es la primera que le ha otorgado a ella. Ahora, por lo que yo sé, sexta o séptima, y hace cuatro años atrás que está saliendo, no de ahora. Y ha salido en diferentes lugares, tanto en la casa de él, de los padres, como en unas fincas aledañas ahí para comerse asado con la familia. O sea, cada vez que sale es una fiesta para ellos, sí. ¿Ustedes tienen... lo han recibido a la jueza o este reclamo tiene que ver justamente por eso? No, no, me ha recibido la jueza. Yo recién salgo de ahí, hemos estado 45 minutos con la jueza. Me ha dicho que... me ha asegurado que no solo a mí, sino a todas las víctimas, los familiares de víctimas, los va a escuchar para ver qué puede hacer por ellos, qué es lo que me interesa a mí. Sosa Videla también solicitó las salidas transitorias para la prisión domiciliaria. ¿Se le ha negado, de acuerdo con eso? Hoy se le ha negado, es la misma jueza. Con la misma jueza, sí, no queda otra, ¿no? Este, recién se ha dado cuenta, después de lo mediático de todo esto que ha pasado, se ha dado cuenta a esta jueza que no es un caso común. Y no solo común, porque todos son iguales. A ver, que te matan un hijo, te lo matan como sea, pero te lo mataron. La diferencia es que ha sido más mediático esto que, bueno, que se le han puesto y que uno lo ha pillado infragante, porque es así. Lo ha pillado, porque si no, nosotros no hubiéramos visto qué pasó, no pasó nada acá en San Juan. ¿Cómo está hoy Antonio Levaria casi 10 años desde la muerte de su hijo? Y 10 años, faltan unos días ya, el 7 del 7, el mes que viene, el otro se cumplen los 10 años. Y yo estoy enfermo, muy enfermo. Yo, que también le he hecho culpa a estas cosas, a estas rabias, porque uno pasa rabias, pasa como engaños, como que se lo están burlando a uno. Siempre, cuando pasa una cosa así, como que lo están burlando a uno. Y de ahí vienen las cicatrices de uno. Yo hace dos años que estoy padeciendo un cáncer que es malo. Lo tengo, no sé si voy a durar, no sé, mañana, pasado, el mes que viene, o el año que viene, capaz que 10 años. Espero tener muchos años para yo seguir mirando que se cumpla la condena que le dieron a él. ¿Cómo están los hijos o sus nietos? Los niños están, gracias a Dios, están bien, se ponen mal. Cuando pasan estas cosas, el más grande, que entiende ya, tiene 13 años, se pone mal. Se pone mal porque escucha, nosotros estamos lamentablemente viendo televisión, por más que cuidemos, siempre lo ven. El más chico, gracias a Dios, no. Pero en estos 10 años, gracias a Dios, han estado felices. O sea, ellos están en su mundo, felices. Yo soy su padre, mi mujer es su madre. Y bueno, y es el mundo que tienen ahora y que les tocó vivir ahora. ¿Cómo está su esposa? Y mi esposa, gracias a Dios, yo no pensaba que era tan dura. Tan dura en el sentido, me está acompañando ahora más que nunca. Y siempre me acompañó, ustedes lo han visto, desde un principio. Yo me puse la mochila en aquel tiempo cuando reconocí el cuerpo de mi hija. Le juré, le juré hacer justicia. O sea, a ver, tratar de que se esclareciera todo. Y bueno, y fue así. Y mi mujer me ayudó mucho, mucho. Mi mujer y toda mi familia, ¿no? Gracias, Antonio. De nada, de nada.